La vida para un afortunado jugador del loto cambió para siempre con el millonario premio del juego La Revancha del Martes y que tuvo un solo ganador. El monto estaba acumulado hace varias semanas, así que el triunfador recibirá un suculento cheque que supera los 871 millones de pesos. La Revancha corresponde a los números 6, 12, 14, 15, 30 y 32 de La Revancha, que es del último sorteo del loto. Estoy muy contento de ver que Punta Arenas haya recibido un premio de 871 millones en esta oportunidad, que es uno de los premios más grandes de aquí, no el más grande, pero sí uno de los más grandes que ha caído en la zona en los últimos años. Y espero que continúen cayendo estos premios en beneficio de la región. No sabría decirle porque hay gente que viene habitualmente, hay otra gente que viene pasada, y aparte que trabajamos todo el día con gente, así que no sabría decir quién fue en realidad, como decir, ah, esos números los he visto, no, porque uno va rapidito con la máquina, así que no. Lo que saben que fue en la mañana. Claro, eso se sabe. Se pidió al ganador acudir a la agencia y cobrar su premio para no perder intereses. También puede cobrarlo en forma anónima por intermedio de un banco. Se recordó que existe un plazo de 60 días para cobrar el dinero.